El alfarero Andrés Sánchez ha dado esta mañana una clase práctica en el taller de torno puesto en marcha este verano en la Universidad Popular. Más de una veintena de alumnos han podido asistir a las explicaciones acto en el que ha estado presente el teniente de alcalde delegado de la Universidad Popular, Juan José Puerta. Dado el interés de la monitora del taller Cristina, el alfarero ha realizado una clase práctica explicando a los alumnos pequeños trucos, técnicas y secretos del trabajo con la arcilla. El teniente de alcalde delegado de la Universidad Popular ha destacado la importancia de recuperar y mantener a través de la universidad este antiguo oficio, mezcla de tradición y de arte. Adán entendió un poquito que la alfarería quiere mucha serenidad, no precipitarse e intentar detener un buen pulso, que hay que aprenderlo con el tiempo. No decir, uff, yo voy a dar las manos izquierdas, no. Eso, la arcilla manda más que las manos. Y hay que llegar al momento de que las manos dominan la arcilla. Y una vez que se domina la arcilla, pues ya todo va, como es que se dice, cociendo y cantando. Pero también se equivocan en el camino, porque cuando toque una mano y te falla una mijita, ya tenemos el cacharro en el sol. Nos solicitan en reiteradas ocasiones, como no podía ser de otra manera, a los alumnos y alumnas que este curso tenga también su sitio en la nueva oferta de talleres que vamos a presentar en el nuevo curso de la Universidad Popular. Para que, como bien decía Andrés Sánchez, que este es un oficio de nuestra cultura, de nuestra tradición andaluza y que no puede caer en sacos rotos. Hay que animar a todos los sanroqueños y sanroqueñas, aquellos alumnos que estén por la labor de adquirir estos conocimientos, este arte, porque hay que considerarlo como un arte, a que vengan y participen y cojan los conocimientos para después hacer sus trabajos, que estamos viendo que son unos trabajos que hay que alabar. Y, como no, también agradecer la presencia de Andrés que ha mostrado y ha incentivado aún más si cabe a los alumnos. A Cristina también, la monitora que hace posible que este curso haya salido con un gran éxito. Y la monitora también del taller de barrio. Desde aquí, desde el equipo de gobierno, desde la delegación de Universidad Popular, decir que vamos a seguir apostando porque esta Universidad Popular siga creciendo, siga llegando a todas las barriadas y sigamos apostando por los talleres y las demandas que nos hacen los alumnos y alumnos de la Universidad Popular.